Música Me da una alegría enorme, que sean 12 años, como pasa el tiempo, muchos de nosotros hemos estado aquí hace 10 en la Ola Verde, ahora regresamos, desde aquí siempre se puede construir, se puede construir con transparencia para una política que es la que queremos, que se preocupe por el medio ambiente, pero también por los emprendedores, que rico estar aquí en El Verde, que rico saber que llevamos 12 años y todo lo que nos falta por construir. Música